Es un ingenioso camelo, ese truco del beso de la muerte. No es ningún camelo, caballeros. Billy King se interesa sincera. Mi hermano nunca ha hecho nada bueno en la vida. Es un buen quiropráctico. Tu hermano es... $25, correcto. You two have a lot to talk over. I'll see you later.